Justiniano Rivero, justamente para hablar de este tema de los trabajadores que temen ser despedidos, Justiniano. Sí, efectivamente, Luis, es así. Acaba de terminar la segunda manifestación de los trabajadores y familiares de la empresa frigorífico Concepción. Hoy, ya después de conocer el resultado que se ha dado después de esta reunión de las autoridades, que se refiere al levantamiento de la sanción, de igual forma los trabajadores decidieron movilizarse y lo hicieron en pleno centro de la ciudad. Salieron de la rotonda hasta el monumento a la madre, ya estamos viendo, son las vistas ya de esta noche. Y en el lugar estuvieron presentes las autoridades principales de la ciudad de Concepción y del departamento, quienes están apoyando a estos trabajadores y directamente a la empresa frigorífico Concepción, porque, según dicen, al menos si esta empresa deja de exportar, va a seguir despidiendo a trabajadores y eso va a significar una debacle económica demasiado grande para la ciudad de Concepción. Ya en el lugar donde se concentraron estos manifestantes, ya con apoyo de las autoridades, habló la señora Mabel Martínez, que es un poco funcionaria y una de las organizadoras de esta actividad. Al tiempo en que agradeció el levantamiento de la sanción, a las autoridades exige que a partir de este momento se respete a la clase trabajadora y principalmente a la empresa que invierte mucho hace 21 años aquí en la ciudad de Concepción. Si creen conveniente, podemos ir al audio con esta mujer, Mabel Martínez Luis. Escuchamos. Ciudad de Concepción. Tenemos que pedirle a las autoridades el respeto al trabajo. Solamente eso es lo que queremos. Estamos muy agradecidos con el levantamiento de la sanción de esta mañana, pero ahora le rogamos apoyo al frigorífico Concepción. Apoyo a esa empresa tan grande que estamos viendo que es el motor de la ciudad de Concepción. Entonces, escúchenos, señores, escúchenos, autoridades de todo el territorio paraguayo. Apoye al frigorífico Concepción en todo momento. Nosotros no estamos pidiendo para que se deje de investigar lo ocurrido de ninguna manera. Está bien adelante con su investigación sin ningún problema. Pero el respeto al trabajo en primer lugar. La dignidad de la sanción... Bueno, esto es lo que decía esta... Bueno, una de las afectadas, por supuesto. Hay más gente que estuvo hablando hoy, por supuesto, Justiniano, ¿no? Sí, así mismo. El intendente municipal Alejandro Urbieta también hizo uso de las palabras y pidió a las autoridades nacionales a respetar, a apoyar al frigorífico Concepción porque él señala que si esta empresa para, hasta hambruna puede haber en la ciudad de Concepción. Además, exigió a los ganaderos, especialmente a la Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción, a que se manifieste favorablemente hacia la empresa cárnica que funciona en esta ciudad. Podemos ir con el audio con el intendente municipal. Escuchamos. Concepcioneros, tener el transporte como tiene el frigorífico Concepción. Entonces, decirle a la Asociación Rural del Paraguay, en especial a la filial de Concepción, que se expida a favor del frigorífico Concepción. Y un último mensaje para los ganaderos que tienen sus patrimonios, sus tierras acá en Concepción, pero que radican en la Asunción, en la medida que sean celosos por el frigorífico, oreo, 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 celoso, está ahí, ese es ahí, patrimonio, puede dar de la gente. Porque esta es una persecución, esto es una persecución que se le está haciendo al frigorífico Concepción. Ya queda claro, ya se tienen todos los datos, y vamos a estar más firmes que nunca acá, al lado de cada uno de ustedes, queridos padres y queridas madres funcionarias del frigorífico Concepción. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, ahí escuchamos entonces la preocupación que hay en la ciudad de Concepción. Si bien, Justiniano, recién escuchamos a los representantes de los frigoríficos que mencionaban que ellos se van a hacer cargo de los trabajadores, pero estamos hablando de gente que vive en la ciudad de Concepción, supongo, principalmente, ¿no? Sí, totalmente. Son personas, 1,300 aproximadamente son las personas que directamente trabajan en el frigorífico, y después el grupo tiene varias otras empresas acá a nivel Concepción, y genera muchas fuentes de trabajo. Por ello que se le mezquina mucho a esta empresa en esta ciudad, porque si comienzan a salir los funcionarios a dejar su trabajo, lógicamente eso ya trae consigo una cadena de miseria, como se dice vulgarmente. Pero de cualquier manera, con esta resolución que ha salido hoy, los funcionarios están más contentos, están más tranquilos. 120 personas fueron quienes quedaron cesados de su trabajo en la primera semana en que se supo la sanción impuesta a esta empresa. Y se espera que estas 120 personas retornen lo más rápido posible, más aún si es que va a proseguir la exportación inmediatamente, Luis, y teleaudiencia.